Hola fanáticos, bienvenido a este nuevo video donde te voy a mostrar 5 vans de carga que más ahorran gasolina este año. No quiero ser tan largo el video hablándote sobre el diseño de ellas para solo enfocarnos en lo importante, y es en el consumo de cada una. Así que quédate hasta el final para que veas cuál es la vans de carga o furgoneta que más ahorra gasolina. ¿Cuál crees que sea? Empecemos. De quinto tenemos la Mercedes-Benz Sprinter, con un rendimiento en ciudad de 21 millas por galón, en autopista de 24 millas por galón y combinado tenemos 22 millas por galón. De número 4 tenemos la Mercedes-Benz Metris, tiene un rendimiento en ciudad de 19 millas por galón, en autopista de 23 millas por galón y combinado de 21 millas por galón. De tercero tenemos la Ram Pro Master City, que tiene un rendimiento en ciudad de 21 millas por galón, en autopista de 28 millas por galón y combinado tiene 21 millas por galón. De segundo tenemos la Nissan NV200 Cargo Bank, que tiene un rendimiento en ciudad de 24 millas por galón, en autopista de 26 millas por galón y combinado tiene 25 millas por galón. Y de primer lugar tenemos la Ford Transit Connect Van, que también tiene una versión eléctrica, pero en este caso nos vamos a enfocar en esta versión de gasolina, que tiene un rendimiento en ciudad de 25 millas por galón, en autopista de 27 millas por galón y combinado tiene 26 millas por galón. Y hasta aquí fue este video, también si estás viendo cual furgoneta o van de carga a comprar, te recomiendo un video que hice hace poco sobre los precios de las furgonetas para que los veas después de este video. Te lo dejaré en la pantalla final y también si ya tienes una y quieres ganar dinero con ella, te recomiendo este video que también verás aquí en la pantalla final. Así que también recuerda suscribirte, activar las notificaciones, que si vienen más videos así como este. Gracias por ver el video.